¡Otra! 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 ¿Quieren otra? ¡Sí! Acá tienen otra... ¡Oferta! Paquetigo y redes sociales ilimitadas Facebook, Instagram, Whatsapp, TikTok, Snapchat y Twitter Por 5 bolivianos con 90 ¡A ver esos celulares! ¡Activando oferta con un pasito! El paquetigo me dura Mucho más que locura ¿Quieres otra oferta? La encuentras siempre en Tigo Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT